y y y y y le costó ser contundente pero acá atrás este córner tras el tiro de esquí el frentazo de Ferreira el cabezazo de Villalba contundente en defensa y en ataque y va a Villalba con el 1 a 0 Desmarrojas y Ferreira esperan en el área vino el centro un cabezazo de Villalba el arquero la dejó ahí nomás y no a recargar de vuelta contra el área Luque busca con el centro alto el cabezazo se pierde afuera Conejo Benítez la peinó peligrosamente habrá salida de adición que nos venía mostrando en los partidos anteriores en la primera y la segunda fecha Sol de América y de esa manera abre el marcador ojo Conejo cuando va por ahora Luqueño responde rápidamente y al gol junto para Melgarejo la bajó giró le va a pegar Melgarejo por izquierda el remate César Fernández que se equivoca en la entrega recupera Núñez quería meter un caño Camacho atento estaba en la marca Villalba toma la lanza y va Villalba y la sesión de pase para anticipa en la marca y gana a Bel Paredes se manda para el frente corto para adentro recupera y juega Luqueño por derecha con Iván Villalba abrió para Nico Maná Cabáez Ronaldo que va es ágil sobre ese costado atento Villalba saliendo Arguello va Martín Núñez Núñez al medio está Arguello llega antes Villalba le quedó la pelota a Rodríguez cabezazo defensivo oportuno y va Núñez de vuelta Tacos por el segundo al medio está la definición que termina fuera increíble ok atención que va Rodríguez se mete al área le puede pegar el cierre oportuno fantástico de Villalba no podía Benítez pero sí el volante central Frederick Alfonso va recuperando Villalba y está Rodrí Ferreira Ferreira tocando Rodrí recuperando en ataque general Caballero al piso lo dio todo Iván Villalba por afuera saca ventaja Caballero puede tocar al medio terminó soltando a destiempo porque Iván Villalba ya había cerrado pero será Tiro Libre la cambio para un costado Marcos Benítez busca Franco se resbalaron ambos sale Luqueño Rodrigo Rojas con pase y va ganando en defensa Chapa Martínez tocando Chapa llegó primero Villalba sintió la falta tiro libre corresponde al Esportivo Luqueño la leva Huesca gira por ahora quería escaparle Escano Villalba Villalba de Sol de América con Marcelo Acosta Villalba que roba Rodrigo Rojas que juega mayor fuerza ofensiva en los últimos minutos Nacional naturalmente busca con Duarte para Gaona Lugo cierra el paso Iván Villalba acceso denegado por ahí tiro libre de esquina para Nacional Vuelta y a buscar arriba Roland Escobar a la disputa tras cabecearla para adelante con Iván Villalba bien por Villalba con Fuenta y pidiendo los tiempos para cortar para impedir el paso Sol de América Díaz que mete el envío a la media luna la bajaron para Sassá Villalba que saca y Barreiro a jugar a la izquierda bien pegado a la punta Merlini sorprendido por Iván Villalba falta amarilla Tango con Sergio Vareiro de pecho Vareiro Valdés Bayman Valdés Villalba para que vaya Rodríguez aparecía Villalba vale Villalba lo tocaron ahora las pelotas para Esportivo Luqueño Pauza quiere enganchar busca compañía pase por abajo y atención que se viene Rodríguez está en el área quería Rodríguez por abajo marcaba Villalba y era constantemente buscar los extremos no digo que esté mal eso sino que ser un poco más verticales la cruz y levanta por la punta derecha corre Rodríguez Arevalo perseguido por Villalba pica largo Arevalo corta Iván Villalba se planta con el cuerpo lo venía manoteando esto va a ser posibilidad de la acción quería escapar Servian la marca sobre ese costado del defensor de Luqueño eh... yo también ya somos dos gracias Giselle aquí está Lescano salía Villalba contraero está Álvaro de cabeza Martinich Iván Villalba la revoló para Comas Acosta quiere meterla contra Sol Acosta que levanta Aragón que quería volvía bien Villalba a tiempo de atacar el área pelota para Bruera de cabeza la bajó para Román anticipó bien Román pero atento estaba Villalba que la saca por el costado Ramírez que se impone juega para Lorenzo a tiempo Iván Villalba fue una aparición como se suele decir fulgurante en el fútbol paraguayo viene la pelota larga atento Villalba corta Villalba llega el 7 lo persigue desde atrás Fernández atención va el toque de Fernández el otro Fernández el de Takua 41 segundo tiempo encende tu magia con Coca-Cola Coca-Cola magia de verdad presentando el tiempo de juego en el partido Merlini Merlini por izquierda Melgarezco que va Melgarezco que sigue Melgarezco gana el corner tiro de esquina para Libertad defensivamente lo que puede hacer Emiliano el envío hasta arriba ojo se quedó abajo Iván Villalba saltó se lo complica a Vareiro dejó la pelota suelta Freddy la quiere poner en concurso por el sion rápida Ortiz se frenó lucho para Sol de América Rodi gana Ferreira la eleva Villalba va a tener sus primeros minutos en el 20-24 que arranque Núñez hace la pausa el ex Sol de América buscaba la conexión de nuevo con Clark este es Maná va a probar le dice por Lucas pero le recomienda a Quinoa Leano que empiece a aquí está Lucho Ortiz la bajó de pecho y sigue Lucho el pase corto de Ortiz no pudo Aragón tampoco Sassá punteó Villalba Mendoza el giro y toque anticipa Néstor no puede sacar el contragolpe Libertad recupera Sportivo Lucho jugaba de cabeza Camacho Verdun que quería de nuevo con el juego de cabeza Villalba posible también va Lorenzo Melgarejo ataca Libertad Melgarejo bloqueado saca Iván Villalba saltar Villalba que quiere dominar muy buena muy buena idea Villalba para dejarlo viajar a Valdeci y Villalba que la eleva para Fernández la penó capacidad Martínez porque también Servian está haciendo un buen partido en ese sentido Carga Villalba busca la punta derecha se suelta Alex Álvarez lo persigue Francisco Baez la levesma la levesma para Falcón Falcón para Villalba abierto está esperando Vera va la presión de Acosta zafa bien Villalba con un buen pase para Diego Vera Villalba la pisa Villalba a mano Villalba sigue Villalba espirando Rodi con Rojas Colman jugando por el sector izquierdo ahora retrocede Villalba juega atrás con Alfredo Aguilar se deslizaba Freddy Colman pero estaba resolviendo viene Jorge Mendoza para Rodi Ferreira aquí custodiando Villalba contra él Santiago Salcedo Aguilar con Rodi toca Ferreira quedó sentido era Villalba Nejo Benítez marcó para Luqueño Jorge Daniel Benítez Guillén 31 años sexto partido en este campeonato apertura recuperó Ernesto Caballero rechaza Iván Ramírez baja Iván Villalba Villalba Rodrigo Rojas gira Ortiz Ortiz que va Álvarez tocando Villalba tranquilo le dice Rodi Ferreira cantidad de tiempo el valor el balón en su poder sino que Rodrigo Rojas la va cambiando para Villalba juega Villalba para Rodi Ferreira buena corrida buen avance de Miller Mareco y el centro el área responde Villalba sale para Luqueño y ahora la contra este lanzamiento largo de Núñez amenaza la defensa de Luque que responde por lo alto las alturas de las circunstancias de vuelta con Iván Villalba en base a las informaciones también porque hace un rato compartía los prepara la salida levanta de derecha para que pique Verdun primero estaba de cabeza Villalba Rolando García Guerreño centro que va de cabeza respondía Villalba Rodrigo Rojas centro rebotó en Alborno otra vez Iván rechaza Villalba va Ruizy va el zurdazo arriba para Sanguina a luchar Clementino toca Comas y atención que va Rodríguez con ventaja mete el centro saca de cabeza Villalba y con Vargas y el lanzamiento largo y arriba intentó Bailone corte Iván Villalba perdió la paciencia un caballero va levantando Barrios vino para Zazá peleaba con Villalba gana bien el defensor deportivo luqueño que pasa de largo este escamacho con el centro de zurda quiere Cáceres hay un despeque de Villalba gana el caballero zurdazo de lejano cargo para Clementino a Pilar Clementino respondía Villalba Sergio ahora sale Martirich va Marco Martirich de cabeza Villalba Otálvaro que la eleva va jugando Esperando el escano 4 lesionados si hay 4 jugadores caídos ahora en el partido tiene que hacer la cuenta o que por Copa Paraguay pero fue aquí en este saca largo para que la pelea de Taguara Iván el salto gana Iván Villalba alcanza Rodrigo Rojas para que cargue Aríbalos leemos para Clementino busca el 9 más Clementino de cabeza respuesta de Villalba final que tuvo Ameliano durante todo el partido si esto termina así con este 0 a 0 es Clever Ferreira la figura las pelotas profundas para que corra Domínguez Iván Villalba ganó por altura dale Villalba juega Villalba a costa saliendo Fernández la pelota larga de Ever Fernández arriba para Clementino de cabeza Iván Villalba sacando de derecha el largo el que quiere saltar por allí es Villalba el envío largo de arriba saca por lo alto saltando líneas de presión a buscar la bar Évalo corta sin embargo Iván Villalba y de esta manera Luqueño antes del cierre en la primera parte emparezca las cosas esto está 1 a 1 entre Taguara y Luqueño ahora está abajo el deportivo Luqueño sino que en el funcionamiento no le está dando resultados al deportivo Luqueño ¡Golón! 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 Julia Cristóforo Villalba mirando a Alegre de cabeza para Ferreira Barrio Búquez asá amarilla ahora dentro del área amarilla despeja Villalba al corner tiro de esquina para Sol de América y esa conexión de extremo a extremo porque gomas gana por el costado izquierdo se percata del movimiento de diego fernández que los laterales para meliano jugando martín y despeja luqueño ex alvarez nicolás maná pablo aguilar con dos después diego fernández sacar barreiro un gran abrazo para los amigos que sintonizan nuestra señal a lo largo y ancho de la república álvarez gana otra vez salcedo la quiere bajar para saco termina ganando villalba saliendo huesca le eleva diego responde villalba espera carla cabral ah 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 ah